Por ella yo sería capaz de alzar el vuelo Más lejos de las nubes y aún del mismo cielo Por ella borraría ni a quien en un momento Y al reflejar campanas a perfecto recreo Por ella caraparía de un sorbo tantos sueños Y daría mi alma al roce de su beso Por ella que es tan linda, por ella que es veneno Que sonríe en sus ojos si saben cuánto siento Con ella es hermoso, con ella es instinto Con ella de la vida yo no sé si me cuido Con ella vivo entero, con ella soy lo mismo Atrapando en mis manos, me doy el infinito Por ella sentía que puedo ser más bueno Y que alcanzar la esquina donde espera los tiempos Por ella que es tan linda, por ella me despierto Y a ella rayos de la vida yo no sé si me cuido Con ella no sé si me cuido Con ella vivo entero, con ella soy yo mismo Atrapando en mis manos, me doy el infinito Por ella no sé si me cuido 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 Síguenos en nuestra página oficial